¿Qué pasa si el Parlamento argentino ha estado viviendo en el pasado? Y generar leyes que generaron confrontaciones muy fuertes. Por ejemplo, se me ocurre una, la ley sindical. Y me acuerdo del doctor Pugliese sentado ahí, sin ningún tipo de valla policial, sin guardia de infantería, con los diputados ingresando y saliendo como corresponde por sus fueros, por la puerta que quieren, con una diferencia. ¿Le puede decir al diputado de Iglesia? Diputado de Iglesia. Salvo que esté actuando para provocar otro incidente. No, diputado. Continúe la palabra. Entonces yo recuerdo que ingresaron al palco bandeja de allí los sindicalistas encabezados por Saúl Ubaldini. Los palcos, no como ahora, el pueblo antes podía asistir a las reuniones, estaban llenos de gente. Seguramente se dividió los lugares para uno y otro sector. Algún colega mío que todavía lo recuerda seguramente podrá ratificar lo que digo. Se imponía el respeto político, no el respeto de la represión. Es más, ni siquiera en la crisis del 2001 este sector, a diferencia de la Casa de Gobierno, sufrió las consecuencias que está sufriendo ahora. Ahora, lo que pasa es que hay que asumir de manera diferente la forma de encarar estas cuestiones. No es blindándose con la policía, la prefectura, la PCA, la gendarmería, porque además si seguimos así, la Ministra de Seguridad, como estamos tratando un proyecto que parece ser el anexo del fondo, en cualquier momento le va a pedir auxilio a los marines de Estados Unidos. Entonces digo, acá hay una responsabilidad política. Yo no hablo del presupuesto, etc. La responsabilidad política es de quien tiene una concepción violenta y militarizada de la política. Y eso tiene un nombre y apellido en toda su historia, que es de Patricia Burlich. Le gustaba la violencia de izquierda y ahora aplica la violencia de derecha. Es una violenta por naturaleza y entonces genera condiciones de este tipo, que han dejado chicos muertos en el sur, que provoca que la policía mate chicos en las villas y que además provoca este tipo de situaciones. Este operativo fue absolutamente innecesario como lo fue la vez pasada. Los diputados no tenemos que tener restricción para desplazarnos por las adyacencias del Congreso. Las tenemos. Por acá no podemos pasar, por acá tampoco podemos pasar. La sociedad no tiene que tener restricción para manifestarse. Y si hay hechos violentos hay manera de manejarlos, pero no esta. La violencia institucional la genera el gobierno y su ministra de seguridad. Y ella tiene que venir acá a dar explicaciones de por qué. Por segunda vez en el Congreso argentino desata una represión, donde terminan diputados lastimados, ciudadanos lastimados, chicos que han perdido el ojo, hoy y en la represión de diciembre. Estamos en manos de una irresponsable. Ahora tampoco la voy a hacer cargo totalmente a la ministra. Eso es obvio que cuenta con la quicencia del presidente de la Nación, que tiene por supuesto una mirada muy parecida porque proviene también de aquellas épocas. Cuando él habla de los 70 años de atraso de la Argentina, no solamente se refiere al peronismo y las conquistas sociales. Para él también hubo atraso con la presidencia de Iria, con la presidencia de Alfonsín, porque está incómodo con la democracia. Pero la democracia le va a poner límites a Macri y a Burlitz. Que venga Burlitz aquí al recinto a darle explicaciones, presidente. Gracias, señor diputado.